¡Aplausos! La piel de América en mi piel, tienda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro de olivia, estaño y soledad. Cumber de Brasil, besa mi Chile, pobre y general. Si subo en el sur, hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado al crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre duele. Se canción en el viento, canta conmigo, canta hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre duele. Se canción en el viento, canta conmigo, canta hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Libera tu esperanza con un grito en su mar de tu espera. damit que te fanci點 ahora a la voz. Si subo en la voziness, le salgo mar de tu esperanza y la voz. Adlloverai tu esperanza.